Oye, es el Lefty, San Luis Sanora, perros Ese amor como no siempre les vio, metiéndole en las aves Como sencillo el vato, te lanzamos el señor, para desprender el perro Sin tiempo le sigo dando loco, no me espanta, aquí hay peligro y en la calle es tanta La bata y perro el que levanta, la bandera y no cualquiera canta Por aquí y por allá, somos los mismos panamíes igual Que son de aquí y que son de allá, pero rifamos loco ya sabrás Empiezo quemándole las patas al Satanás, desde San Lucas como Fusca Disparando letras bruscas que asustan a la ciudad Pero nada más aquellos que no saben de este cotorreo Porque tengo homies que fuman la mota y toman las forys Mientras que mi rola retoma en su estéreo Esto lo tomo en serio porque el rap es mi criterio Y hoy los morros hacen rimas y ya quieren ser raperos Pero esto no es un juego, es lo que vivo y lo que veo Yo rapeo, nada malo que quiero escuchar siempre que lo queo Yo creo que como dice el coroneta, no cualquiera canta Todavía les falta, no tienen rimas reales Pero falsas tienen tanda, sin temor nada me espanta El humo sale de mi garganta, de la verde que es mi planta El polvo blanco me levanta y llevo los ojos bien rojos Pero colores carlata, sabes de lo que se trata Con esta letra maniata, el solo el cero y el eti somos piratas Si te molestigo dando loco no me espanta Aquí hay peligro y en la calle es tanta La bata y perro el que levanta La bandera y no cualquiera canta Por aquí y por allá Somos los mismos panamíes de igual Que son de aquí y que son de allá Pero rifamos loco y hasta habrá Lo que pasa en San Lucas, en las calles se espanta No se para que le cantan y la juegan a la estrella En batalla me la pelan, mi estilo es de pelea Que puede pasar si yo no le temo a nada Lo que digo en mi rap, lo que pasa en madrugadas Lo que haya pasado no me importan las redadas La neta estoy cansado de los puercos y shabalas En la banqueta sentado, la cara tirando las balas La neta soy descarado, me valen verga los placas Presta shotas, motherfuckas, rivales se aplaca Los solos tan piratas, en breve te atracan En ciclados piezan ratas y en desmadre les sacan A toda madre los malandros toman pasta, fuman mota Problemas se me olvidan, piste y lo que o vida loca Dinero, drogas y rucas, visos, placeres que alocan Tengo un homie que le dice Navy y es un real hip hop Viste con vestido dando loco no me espanta Aquí en peligro y en la calle es tanta La bata y perro el que levanta La bandera y no cualquiera canta Por aquí y por allá Somos los mismos panamés igual Que son de aquí y que son de allá Pero rifamos loco ya sabrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!